Cómo lo voy a alentar, ese sentimiento de la gente es linda Llega el domingo, todos los trazos, los dejo todos por venir a venir Es la cruzada, es la incumplente, el sentimiento de esa sala es linda Cómo lo voy a alentar, ese unión es la alegría Cómo lo voy a alentar, ese sentimiento nunca se termina Llega el domingo, todos los trazos, los dejo todos por venir a venir Es la cruzada, es la incumplente, el sentimiento de esa sala es linda ¡Gracias!